Hoy dejamos un reportaje, un especial de lo que tiene Cabanaconde, agradeciendo a la cobertura Benito Llerena Hijos. Uno de los atractivos turísticos más importantes de la región Arequipa es el Cañón del Colca, ubicado en la provincia de Cayoma. Es considerado uno de los más profundos y hermosos por su geografía accidentada y la gran extensión que posee. En esta travesía hacia el Cañón del Colca nos enteramos que uno de los distritos de la provincia de Cayoma se encontraba de aniversario y decidimos enrumbar a Cabanaconde, uno de los más añejos de Cayoma. Acompáñenos en esta nueva aventura turística. Llegamos a Chivay, capital de la provincia. Sí, como lo escuchó, muchos confunden que Cayoma distrito es la capital, pero no. Chivay es el lugar donde se encuentra el palacio municipal y por ende la administración de toda la provincia. El viaje nos agotó y tomamos un breve descanso, mientras observamos su espectacular plaza y el baile del Huititi, infaltable en las fiestas patronales de Cayoma. Enrumbamos nuevamente a nuestro destino y ya en territorio de Cabanaconde nos topamos con el lugar llamado la Cruz del Cóndor, ubicado en el anexo de Pinchollo. Este mirador tiene el peculiar nombre debido a la aparición del ave nacional que hace su vuelo por los cielos de los andes peruanos en horas de la mañana. Una experiencia inolvidable. Música Música En Pinchollo también encontramos géiseres que son una manifestación gaseosa que denota la existencia de un volcán activo, donde se puede observar el proceso de calentamiento geotérmico de las aguas subterráneas. Se manifiesta a través de un chorro de vapor de agua que coincide con las erupciones del volcán Sabancaya y que arroja grandes cantidades de vapor ininterrumpidamente. En la actualidad es impulsada la visita de este lugar de turistas por parte de la Municipalidad de Cailoma. Salimos de este atractivo lugar y ahora sí enrumbamos a Cabanaconde. Si hubiéramos hecho el viaje de forma directa nos hubiéramos demorado aproximadamente 5 horas. Cabanaconde se encuentra ubicada a los 3.278 metros sobre el nivel del mar. Sus primeros pobladores de origen pre-inca eran los cabanas, procedentes del Nevado Hualcahualca. La denominación de cabana proviene de la palabra Imara Cahuana, que quiere decir mirador, esto en referencia a su mayor atractivo turístico, la Cruz del Cóndor. El distrito fue creado por ley del 2 de enero de 1857 en el gobierno del presidente Ramón Castilla. Nosotros estamos cumpliendo 420 años de fundación española, como es de conocimiento público. Los españoles cuando llegaron, la primera iglesia que construyeron en nuestra provincia fue en Cabanaconde. Desde ya le pusieron el nombre de San Pedro de Alcántara el día 19 de octubre. Como ustedes ven, está realizando esta actividad patronal. Entonces, en esa misma fecha trajeron una campana en la cual data de esa época de 420 años atrás. Como les mencionamos al inicio de este reportaje, Cabanaconde está de aniversario. Son 420 años de fundación española que el distrito festejará este 2017. Pero antes de meternos de lleno en el programa de festejos, debemos de hablar de la joya arquitectónica más importante de este lugar. Se trata de la iglesia de San Pedro de Alcántara. Este monumento arquitectónico, que en la actualidad vemos remozado, hace tres años atrás casi colapsa por un mal mantenimiento en las estructuras. Pero para beneplácito de sus autoridades y pobladores, hoy los turistas la disfrutan. Como parte del aniversario de Cabanaconde se llevaron a cabo diferentes actividades, como la sesión solemne, desfiles y como es costumbre, en Cailoma, capital folclórica de la región Arequipa, también se realizaron bailes sociales con música moderna y danzas tradicionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de estar casi dos días en el distrito de Cabanaconde, lo hemos disfrutado casi como estos turistas. Conocimos una zona altamente turística, que todo arequipeño debe de conocer. Dejamos Cailoma a su una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!